El pasado día 1 de abril se cumplió el 53 aniversario de la puesta en órbita del satélite estadounidense TIROS-1, el primer satélite que captó imágenes de la Tierra desde el espacio. Y una de esas imágenes es esta que podéis ver aquí y que viene rotulada como la primera imagen captada de la Tierra desde una órbita por parte de un satélite. Eso es una verdad a medias ya que ese satélite se ha podido demostrar que captó algunas imágenes con anterioridad a esta. Concretamente esta fotografía se cree que se tomó el día 2 y existen algunas tomadas el mismo día 1. No obstante el valor histórico de esta imagen es reseñable y por eso lo comentamos aquí en la RAM.